de los pagos. Son las seis, seis minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a de nuevo en la mañana número uno en sintonía en ciento veintiocho municipios, trescientas máquinas electorales y doscientas mil planillas. Natalia Ordaz, Miguel Arias, si quieres habla Luis Chaten, les vamos a acompañar hasta las nueve. ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días, ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy bien, muy, muy, muy. Bueno, voy a decir una cosa, estoy contrariado. Comencé, comencé el día de hoy, me levanté muy temprano, cerca de las tres de la mañana, como ustedes saben, porque me para revisar mis establos, la situación en que se encuentran mis caballos. Todos muy tranquilos, todo, todo, todo bien en ese sentido, pero me levanto con una información que me tiene realmente molesto, que me tiene, más allá de molesto, me tiene sorprendido. Es el tipo de sorpresa que una situación como la que tenemos, como la que estamos viviendo los venezolanos, pues no, no era necesaria. Me estoy refiriendo a la acusación que realiza el gobierno de Estados Unidos contra el ex comandante de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, por estar presuntamente ligado al narcotráfico. Oye, fíjate tú qué cosa, chicos, cuando uno cree que conoce a alguien, ¿ah? Sí, vale. De verdad. O sea, llevarse este tipo, esto es un baño de agua fría, o sea, una de estas cosas que tú dices, Dios mío, pero ¿y entonces? Pero ¿a dónde va a parar? ¿En quién puede creer uno, señor? Miren, apenas se conoció la noticia de la acusación contra Reverol, Tibisay llamó a este señor y le dijo, no te angustes porque primero tienen que recoger el 1%, del 20%, del 30%, del 14%, del 80% y por ahí se fue, por ahí se fue. Creo que se echó el saldo completo de la tarjeta, estos prepagos del celular, Tibisay, calmando a Reverol. Ahora fíjate una cosa, miren qué interesante esto, no vayan ustedes a pensar que el ex comandante de la Guardia Nacional y ex jefe de la agencia antinarcóticos de Venezuela, me refiero a esto, Reverol, se encuentra deprimido ni nada por el estilo, por la imputación que le hace el gobierno de los Estados Unidos. No, señor, al contrario, era el requisito que faltaba para que instantáneamente lo nombren vicepresidente de algo, o en el peor de los casos, embajador de Venezuela ante el país más lejano posible. Así que bien por él, bien por él, bien por él. ¿Qué tal se escuchan los aplausos míos para conmigo, para con yo? Bueno, bien, 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 se estudiaron. Clap, clap, suenan clap, clap, clap. Poco, poco, poco. Muy triste. Un poquito taco, pero cualquier persona que haya ido a una de mis presentaciones de los monólogos de stand-up, sale perfectamente que el único que aplaude, además, tristemente, desde el escenario, soy yo. Bueno, oye, por cierto, nos vemos este jueves, el jueves, ya no falta nada, apenas dos días, en San Antonio de los Altos, nos vemos el viernes, si mal no recuerdo, creo que toca a punto fijo, después sigo para Carora, luego Maracaibo, y el día lunes ya están agotadas las dos presentaciones. Muchísimas gracias a la gente en Caracas por atender al llamado y a la invitación tan rápidamente, son dos funciones sold out, que llaman, agotadas ya para el día lunes, con todo gira. Es mi despedida de este monólogo en Venezuela, ya no lo presento más. Ahora fíjense, presten atención ustedes, vean lo que sucede cuando una persona, cuando alguien pasa todo el día encerrado en la oficina. Hay veces que el ritmo de trabajo, hay veces que, oye, por tener tanto trabajo acumulado, tú llegas temprano en la mañana y te vas muy muy tarde en la noche, sucede que terminas por no enterarte de las cosas. Tibisay Lucena, y me refiero a Tibisay, Tibisay Lucena dijo que la oposición reunió las firmas necesarias para dar el siguiente paso en la solicitud del revocatorio, cuando más temprano, lo que pasa es que la señora no se enteró, más temprano Jorge Rodríguez, había decidido que el referendo está muerto. Qué papelón el de la rectora. Por el amor de Dios, no se enteró que el dueño del referendo, que es Jorge Rodríguez, porque una una franquicia que él compró, le compró a unos marcianos que que llevaron esta franquicia a la tierra, él tiene los derechos del referendo en Venezuela, Jorge Rodríguez, él ya había dicho temprano que eso no iba a pasar nunca jamás en la vida, de hecho Diosdado Cabello lo había refrendado, entonces oye, qué papelón el de Tibisay, además hacernos esperar tres horas y media para 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 escuchar su intervención desde el CNE, cuando ya Jorge había dicho que eso no va a pasar, entonces bueno, nos fregamos, pero Jorge Rodríguez, que es el dueño del revocatorio, dice que no, que eso no se va a dar y nos fregamos todo, pues en un acto de además de de mucha seguridad, de una profunda confianza en que el gobierno de Venezuela está tremendamente ligado, emocionalmente comprometido con 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 su pueblo, ¿no? Con mi pueblo somos todos, con todos los venezolanos, entonces en un acto de convicción de que el gobierno está, digamos, en el mismo carril de las expectativas de los ciudadanos, ellos se niegan a medirse porque les produce un pánico, o sea, el miedo histórico más grande que haya registrado la historia de nuestro país, lo está sintiendo en este momento cada uno de los líderes oficialistas del gobierno de Venezuela, por eso es que no se quieren medir, pero bueno, ya Jorge dijo que eso no iba a pasar porque el referendo es de él, ahora bien, miren, yo voy a intentar, fíjense, Tibisay, ¿qué hizo Tibisay? Tibisay hizo esperar a los venezolanos desde las cuatro de la tarde, que era la hora a la que había anunciado que, que bueno, que iba a producirse el manifiesto de lo que tenía que decir, hasta las siete y treinta nos estuvo esperando, tres horas y media, ¿verdad? esperando por Tibisay, por un momento pensé que iba a bajar por la baranda del CNE con los resultados electorales, oye, la misma angustia, la misma angustia, uno esperando y esperando y esperando y esperando, pero al menos esta vez fue más temprano, no tuvimos que esperar hasta las tres de la mañana, miren, la cara de la rectora cuando hizo la anuncia era de muy pocos amigos, ustedes la vieron, de muy muy pocos amigos, miren, yo creo que a Tibisay le caería de perlas que le apliquen la nueva resolución esa que remueve a la gente de sus puestos de trabajo y los manda a cortar caña para el campo, sería genial, estaría genial, o sea, qué oportuno sería, ay caramba, ya Tibisay no está, ahora le toca a la otra rectora Oblitas, por ejemplo, y le cae la maldición china a Oblitas, porque ahora ella tiene que hacer este tipo de anuncio, mientras que Tibisay está de lo más feliz y contenta, cantando canciones del tío Tom, ahí, cortando caña en el campo porque la removieron por la resolución esta, ahora voy a intentar resumir las palabras de la rectora Lucena, estas fueron las palabras de ella, si me das redoble de batería, Miguel, por favor, que me encantaría hacerlo, la oposición recogió un millón doscientas cincuenta y siete mil setecientas cincuenta y nueve firmas, de las cuales el uno punto cinco por ciento, porque el tres por ciento, considerando que las doscientas mil ciento noventa y dos planillas, entonces trescientas máquinas, ciento veintiocho municipios, para arriba, para abajo, para el centro, para el medio y para adentro, y ya, y listo, y eso, y eso, porque si no fuera así, sería totalmente al contrario, cosa con la que también tendríamos que esperar unos ciento cincuenta y siete años, mire, y no dijo nada, no dijo absolutamente nada, de cuándo Carrizo vamos a recoger el veinte por ciento de las firmas para activar el revocatorio, la señora Carro dijo todas estas cosas, puso la cara de amarrata y se fue, y los venezolanos nos quedamos escuchando grillos, grillos, grillos y más grillos, miren, yo tengo, tengo dos versiones de lo que sentí cuando la señora Lucena se levantó de la silla sin dar la fecha que todo el país esperaba escuchar, la primera es la versión tonta para cumplir con las personas que necesitan un poco de comedia, ahí voy con la primera, mira, me sentí como si tu novia, además profesora de estadísticas, porque te acaba de caer con ese cuento inmenso de que si el siete cuatro por ciento por el quince menos el ocho y la raíz cuadrada, bueno, ok, me sentí como si tu novia se levantara de la mesa y tú no supieras si terminó contigo, si terminaste con ella o si siguen siendo novios, así mismo, pues, o si se van a gastar, sí, 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 no, 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 no sabemos nada, no sabemos nada, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, y se fue, y se montó en el tren, y tú no sabes cuándo vuelve ese tren. La segunda versión es la seria, obviamente, y es la que me produce náuseas al ver la sangre fría con que una de las dos personas con mayor responsabilidad ante el país en estos momentos, la otra es Nicolás, porque si Nicolás renunciara, salimos de este rollo y pasamos al segundo plano de un solo guamazo, ¿verdad? Entonces, como les decía, la segunda versión es la que me produce esta indignación con esta señora, porque tienen la responsabilidad de despejar dudas, despejar las dudas a los venezolanos, y no allá en el camino para que los ciudadanos nos sacudamos los rastros de caspa que dejan las patéticas declaraciones de los voceros de la Pesuba, que en sí representan patadas de ahogado, como las de aquel que reclama amor a quien desde hace rato no te quiere, siguen ahí pegados, mi amor, pero ven acá, vale, yo puedo cambiar, ya yo no te quiero, viejo, cambia para tu próxima novia, cambia para tu próximo periodo, para tus próximas elecciones, cambia para tu próxima campaña electoral, pero ya nosotros no te queremos, yo no tengo nada bueno que agregar, les digo, no tengo absolutamente nada bueno que agregar, solamente le ruego a Dios que los venezolanos sepamos estar a la altura de lo que esté por venir. Son las 6.16, sintonizan de nuevo en la mañana, y esta es Honda, la superestación.